bienvenidos a cocinando con nery ahora les traigo una receta más para hacer unos tacos de carne ahora les explico cómo lo voy a preparar y que le voy a poner aquí tengo dos libras de bistec de palomilla ya lo tengo lavada y picada para los tacos voy a utilizar cebolla en polvo y en esta cantidad que estoy poniendo sal de ajo sal y la sal tiene que ser al gusto sazonador de carne también estoy poniendo la misma cantidad voy a ponerle a la carne un poquito de aceite un poquitito y la vamos a sazonar vamos a revolverla muy bien para que toda la carne agarre el sazon aquí estoy utilizando viste de palomilla pero ustedes pueden usar cualquier otra carne también se puede utilizar lo que es la la falda la carne que se usa para deshebrar también esa queda muy bien para los tacos voy a dejar aquí la carne sazonando 20 minutos después de 20 minutos lo voy a poner a cocinar voy a utilizar rábanos y aquí los rábanos los tengo lavado desinfectado y cortados en rodajas también limón cilantro ya lo tengo desinfectado y picadito aguacate ya está lavado y picado y también voy a utilizar cebolla picada picada cebolla blanca y sal en este sartén voy a poner un poquito de aceite para poner la carne le voy a dar media hora a la carne para que se cocine también voy a utilizar tortillas para los tacos así está quedando la carne aquí en esta misma grasita voy a calentar las tortillas las voy a pasar aquí en el sartén voy a poner las tortillas esta grasa que está aquí en el sartén es de la carne la grasa que soltó tacos voy a preparar los tacos le estoy poniendo la carne ustedes le pueden poner la carne a sus gustos la cantidad que ustedes quieran y estos tacos están riquísimos le voy a poner el cilantro vamos a adornarlos así como se comen los tacos mexicanos salen muy ricos vamos a ponerle la cebolla vamos a ponerle el rábano vamos a ponerle el aguacate le vamos a ponerle el aceite vamos a ponerle la salsa y el limoncito y el limoncito así quedaron los tacos de carne miren voy a probarlo este es el momento más difícil para probarlos le voy a poner limon está muy rico con su rábano delicioso quedó delicioso quedó el aguacatito y la salsa buenísimo gracias por ver mi video si les gustó mi receta mi video compártanlo denle me gusta muchísimas gracias por estar aquí que Dios los bendiga bendiciones bendiciones